Voy a poner otro ejemplo, si tienen, digamos que se quieren comprar, no sé, una bicicleta, y la bicicleta vale 100 mil pesos, pero su merced solo cuenta con 50 mil, ¿cuánto le hace falta para comprarse la bicicleta, niños? 50 mil pesos, profe. Entonces, los que le hace falta, eso va a ser los números negativos, ¿por qué? Porque no es plata tangible, ¿sí? Usted no la puede tocar ni nada. Si fuera positiva, es cuando ya la tienen en la mano, ¿listos? O sea, profe, el punto cero ahí sería 50 mil. Sí, no 50 mil, sino a partir de los 100, 200, 300, 400, ¿listos? Dependiendo de cuál es la deuda que tenga, ¿listos? ¿Claro? Niños. Sí, por ahora. O sea, los números negativos con dinero son lo que les hace falta para comprar algo. Entonces, acá tengo varios problemas. Miren, si se dan cuenta, Cristian viene en un cuarto piso. Vamos a resolver el primero todos, y nosotros los vamos a ir solucionando ustedes solitos, a ver cómo les va. Y cualquier cosa acá, yo estoy para ayudarlos, ¿listos? Estas son operaciones como las hemos venido haciendo, pero acá ya cobran sentido, ¿sí? No es una operación por hacerlas, sino acá ya, bueno, ahora, qué número negativo, cuáles son los números negativos, dónde están representados, toda la cosa, ¿listos? Profe, ¿será que puedes subir un poquito mientras que hago el dibujo? ¿Listo? Entonces, el primer piso, el primer problema me dice, Cristian viene en un cuarto piso, suben el ascensor y baja al sótano, dos. ¿Cuántos pisos ha bajado? Profe, qué pena, copiamos los problemas. Sí, por favor, van a copiar los problemas. Pero, primero vamos a analizar el primer problema y ya les doy el tiempo para que lo copie. Una pregunta, ¿qué hemos copiado aparte de esa? Nada más. ¿Qué hemos copiado? Ah, ok, gracias. No, nada más. Creo que esta es la única clase que las personas se copian como mucho. Sino que quería que lo hicieran, ¿por qué? Porque cuando estos problemas que tengo acá se van representados en todas esas cosas. Entonces, me dice, Cristian vive en el piso cuarto, se sube al ascensor y baja al sótano, dos. ¿Cuántos pisos ha bajado, niños? Seis, profe. No. ¿Qué, qué? Seis, profe. Profe. ¿Seis? Cristian bajó seis. Sí, profe, seis. Cuarto piso uno, tercer piso dos, segundo piso tres. Voy a hacer el dibujito acá, listo, ahí, rápido. A ver si los, un momentico. Quito esto. Aquí ahora sí voy a tomar en cuenta. Voy a tener en cuenta, en cuenta. Voy a hacer acá el edificio. Profe, qué pena, es que tengo una mala conexión y se me sale y me entra. Sí. Pues, ahí sí, ahí, cuando se trata de eso. Estamos haciendo los problemas, Julian. Estamos resolviendo problemas. ¿Cuál es el problema? No es problema, pero ahorita nos dan tiempo para copiarlos. Entonces, digamos, digamos que es la cosa y todas las cuestiones. Vamos a, pero acá, ya sé quién dice. El edificio, Profe. Sí, sí, estoy haciendo el edificio de Cristian. Espérame un momentito. ¿De quién? El problema lo estoy representando. En este caso, si se dan cuenta, yo estoy tomando las líneas que yo les decía que la ignoraran y la de arriba abajo, ¿cierto? Ok, ya está cobrando sentido. Entonces, se ve reflejada. Entonces, Cristian está en el cuarto piso y bajó dos pisos. Bajó uno, dos. Ah, no, ¿cómo es? Conocí el problema. Espérame un momentito. No creo que así lo dice. Profe, bajó al sótano dos. Me dice Cristian vive en el cuarto piso. Se sube al ascensor y baja al sótano dos. ¿Cuántos pisos ha bajado, Julian? Eh, Profe, si bajó hasta el sótano, pues el sótano está abajote. Entonces, pues, eh, ¿cómo cuatro pisos? No. Profe, puede decir yo seis. Seis pisos, muy bien. ¿Por qué? ¿Cuántos pisos? Acá abajo. Este es el cuarto piso. Pero, ¿por qué seis pisos? Sí, sí, se supone que el sótano al que él baja no cuenta, ¿cierto? No cuenta. Cuenta porque es un piso. A ver, primero que todo, vamos a analizar una cosa. Espera, 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 vamos a analizar una cosa. Espera, espera, silencio, silencio, vamos a... Sí cuenta, ¿por qué? Acá lo que les acabo de explicar, ya empezamos a ver los números negativos. En la representación de un edificio. Entonces, si es en un sótano, entonces sí va a ser un piso contado, ¿listos? Del cuarto piso al punto cero, va a haber cuatro pisos y bajo uno y dos, quedó en menos dos, ¿cierto? Que es el piso donde quedó en el sótano número dos, ¿cierto? ¿Cuántos pisos bajó? Uno, dos, tres, cuatro... Ah, no, espera, marca, lo dice, espera, marca, lo dice. Lo empecé a contar más. Bajo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bajo seis pisos, ¿listos? Profe, también se puede la cancha de fútbol, que también hay en centros comerciales. Pues depende. ¿Listos? Hasta en compensar, profe. Pero claro, el ejemplo, el problema de Cristian. Sí, profe. Sí, señora. Se ha muerto que están representados los números negativos en un edificio. Entonces, si bajó al sótano, es porque si dicen sótano, entonces ya estamos hablando de números negativos. ¿Listos? O sea, todo lo que haya por allá abajo o algo así, son los últimos. Sí, los números negativos. Si así es debajo del primer piso, van a ser números negativos. ¿Listos? Copiando el problema, pero borro mi superedificio. Un momentico. Si hay celo de la gráfica para explicarles cómo se había representado el edificio y toda la cosa y entendiera. ¿Sí? Pero saben que estos problemas son los que tienen acá en la parte derecha, son los que tienen que solucionar. Se les dan cuenta, no son problemas difíciles y nada por el asilo. Son problemas muy sencillitos donde se deben reflejar los números enteros. Se les dan cuenta, no son problemas difíciles y nada por el asilo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo así? ¿Cómo bajar el tercero si están en el segundo? Al sótano, Julián. No, 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 no. Julián, mire, lea, espere. Julián, mire, lea. Baja tres pisos. Ah, sí, sí, ya, 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 ya. Ahí dice que está en el segundo y baja tres pisos. Ya, 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 ya. Estaría en el primero, en el primer sótano. Listo, claro, o sea, si se dan cuenta, los problemas no son difíciles.